Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots. Hace mucho no traigo spots así como serie única y exclusiva, así que ahora que los directos como siempre los enseño a todos en primicia, de hecho estos que voy a enseñar en los directos los habéis visto miles de veces, pero bueno para la gente que está en YouTube y no se pasa a Twitch, vagos, pues también voy a traer los dos, aunque igual ya están un poco desfasados porque ya os digo que hace siglos que los se hice en Twitch, pero bueno para mi gente de Twitch pues un besito en el frontón ya sabéis. Bueno vamos para allá, vamos a tener el primer spot de todos, muy sencillito, muy cómodo y se trata de un ángulo, una posición para aquí, para canal, que es lo que vamos a hacer, yo lo uso mucho sobre todo cuando estoy jugando Fuce, Nomad o algún personaje para cortar rotaciones o para entrar tarde al punto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que vamos a venirnos aquí a esta ventana, vamos a romper esa cámara y obviamente la de al fondo que no sé dónde está, no me llega la escopeta, venga va, ¿cómo no va a llegar a esa distancia? Bueno vamos a ponernos aquí y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, romper esta ventana, vamos a ponernos en rappel inverso y con este rappel inverso como podéis ver, ya solo colocar, mira fijaros, así no me da y si yo hago el rappel inverso, fijaros, mágicamente tengo un ángulo nuevo, así, magia. ¿Y este ángulo dónde da? Me diréis, pues justamente a todos los que suben por las escaleras amarillas. ¿Cuándo va a ser útil esto? Pues cuando tengamos los primeros minutos de partida, cualquiera que intente subir a rotar, a la que suba por aquí mirando lo más seguro así, nosotros vamos a tener ese ángulo que ya os digo que solo podemos conseguir haciendo un rappel, bueno se puede conseguir también haciendo un rappel normal, pero con rappel inverso, ¿vale? Con rappel normal también lo podemos sacar aquí, pero con rappel inverso ganamos un pixel muchísimo más fino, ¿vale? Fijaros lo que podemos generar y esto ya os digo que, vamos, en directo se ha arrancado cabezas con este ángulo infinitas diría yo. Así que ahí tenéis otro truquito más para el mapa de canal, a ver si la gente se anima a jugarlo más, que la verdad es que el otro día estuve pensando que en consola es complicado jugar los mapas nuevos porque, claro, no puedes usar el chat para baitear, como hago yo en los directos, para jugar en skyscraper y para jugar en chalet, porque en consola lo que se bote se ha botado. Pero bueno, si toca canal, pues ya tenéis ahí un truco más, vaya. Vamos ahora con un doble truco con termite, sí, llamémoslo doble truco, en el cual vamos a brichear sin brichear, ya sabéis, el viejo truco de brichear sin brichear. Para ello lo que vamos a hacer va a ser atacar la planta de abajo, ¿vale? Vamos a atacar justamente aquí, aquí vamos a romper esta pared y por ejemplo, pues yo que sé, está de igual, podemos romper esa o la otra, la que más nos guste. Bueno, vamos a romper, ya que estamos, rompemos esta. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir por aquí con nuestro amigo termita, el amigo de los niños y vamos a hacer lo siguiente. Lo típico aquí es, bueno, pusear esta zona, ¿no? Mucha gente pusea esto y aquí pasa muchas veces que aquí hay alguien en baño que no te deja pusear, que no te deja avanzar, que no te deja, pues poner aquí tu carguita por si quieres pusear armario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a venir por aquí, ¿ok? Vamos a romper esto. Y bueno, si queréis, si no os fiáis o no tenéis compañeros o lo que sea, podéis ponernos una marca de señalización, como he hecho yo. Pero bueno, si no, si tenéis compañeros y tal, os la pueden poner ellos. Pero bueno, ahora os digo más o menos el truco, ¿vale? El truco aproximadamente está a esta altura, ¿vale? Vamos a marcarlo bien, vaya, para que no haya problema. Y lo he dicho, lo que vamos a hacer va a ser brichear este techo o suelo, según como veáis, ¿vale? Justamente a esta altura, como os he dicho. Lo que vamos a hacer va a ser brichear esto de tal forma, ¿ok? Que el propio bridge, ya os digo, aunque estuviese reforzada la pared también ocurriría. Ahora se va a llevar por delante, como podéis ver, la pared, ¿vale? Si está reforzada, pasa lo mismo, ¿ok? Ahora no está reforzada, pero ya os digo que pasa lo mismo. Y de esta forma, pues ya podemos, hop, entrar por aquí tranquilamente sin la necesidad de habernos expuesto en esta zona, ¿vale? Es mucho más seguro brichear desde arriba. De igual manera, podemos hacerlo con cualquiera de las paredes que tenemos en el otro lado. Me diréis, pero Miguel, ¿qué me están contando? Pues mira, te estoy contando lo siguiente, y es que podemos o bien poner la carga aquí, que esto, si no recuerdo mal, da a esta, ¿no? Fijaros, ¿eh? Justo si tú pones la carga aquí, abrirías esta pared de aquí. Lo mismo si avanzas un poquito más, ¿no? Y la quieres poner, por ejemplo, ahí. Pues si la colocas aquí, más de lo mismo. Y si quieres, por ejemplo, brichear, que es la que hemos dicho de brichear esta, pues os la apineáis. Pues ahí está, ponemos la carguita, justamente aquí. Por si no queréis pinearlo, pues acordaros, a esta altura del armario le damos chicha. Y ahora si nosotros estuviésemos puseando por aquí, ¿vale? O cualquiera que esté holdeando aquí el ángulo, tendría, pues, un pedazo de fallo, es lo que tendría. Porque se ha roto solo un cacho, soy un desgraciado. Esto puede ocurrir, o sea, sin que tenedlo en cuenta, ¿vale? Esto debería haberse abierto. Bueno, aunque no se haya abierto, el refuerzo se hubiese roto, porque se refuerza desde este lado. Entonces tan solo tendríais que disparar un poco para abrirlo. Pero bueno, lo habéis entendido, ¿vale? Y justo no sé qué ha pasado, pero no se ha abierto bien. Entonces nada, simplemente tendríais este ángulo que os puede venir bien para cualquiera que esté puseando aquí desde amarillas. Así que nada, quedaros ahí con la copla. Y ahora vamos con otro spot más aquí en canal, pero esta vez en defensa. Pasamos al spot que os había dicho. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Esto además lo estuve, solo lo hemos puesto en práctica una vez, creo, en los streams. Bueno, una vez desde que estoy grabando esto, vete a saber cuándo lo publique. Porque luego siempre publico los vídeos cuatro meses después. Pero bueno, lo hemos puesto en prueba alguna que otra vez en directo y la verdad es que ha funcionado generalmente bien, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrirnos este suelito así un poco, en plan, tampoco mucho, así un cachito, ¿no? Una mijina, así, un poquito, con la deagle, ¿vale? En este caso voy a usar Valkyria, pero bueno, podéis usar a Peter Languila si queréis, no hay ningún problema. Entonces nada, vamos a hacer ese agujerito, vamos a venirnos por aquí y vamos a jugar aquí abajo. Aquí también podéis jugar con el pulse, si queréis, ¿vale? Con un pulse, con cualquier personaje que dé info. Una vez que estéis aquí, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es checar la cámara cuando los enemigos estén puseando por delante de cajas negras. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser correrles un C4 que ¡HOP! Va a caer justo a los pies de los enemigos. Bueno, ahí tenéis el ángulo. La verdad es que está bastante guay, no vamos a negarlo. Yo creo que da buen resultado, generalmente. Puede hacer pupita, uy, perdón que me lío. Puede hacer bastante pupita y ya os digo que cualquiera que puse por aquí se va a llevar un C4 mágico del averro. Vaya, un Magic C4. Así que nada, quedaros con la copla de tirar ese C4 a cualquiera que intente avanzar por la zona de la pasarela. Luego ya depende de la fuerza con lo que la lancéis y todo eso, pues podéis llegar más lejos, más cerca, etc. Pero más o menos, la altura media, 12-4, es esta de aquí. Y bueno, voy a traeros otro así un poco extra. Ya que estoy, es un poco absurdo, pero yo que sé, puede funcionar bien. Sobre todo de cara a rangos quizás un poco más bajos. Intento siempre, ya sabéis, traer spots que puedan valer en todo. Porque sí que es verdad que yo hago spots que están enfocados a un push, a un ataque a lo mejor de oro, plata o platino. Pero sí que es verdad que si juegas bronce o cobre, a veces la gente no ataca con los estándares, digamos, de ataque. Y a lo mejor te hacen cosas raras. Entonces también vamos a traer spots para este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, vamos a poner un C4 a la gente que acceda por esta ventana de una forma muy sencilla. Y es que vamos a suponer que abren, que dronean, que se meten. Y en el momento que se meten, recordad que está esta zona de aquí abajo y aquí no se suele dronear. Entonces cuando veamos que están entrando, la cámara obviamente ponerla en otro sitio porque ahí se ve. Cuando veamos que están entrando, nosotros podemos encestar un C4 que también va a hacer mucho daño. Así que, quedaros ahí con la copla de que también podéis tirar un C4, aunque aquí abajo ya os digo que os vendáis un poco. Porque como os pillen, salir de aquí, digamos que es bastante complicado. Así que nada, ahí tenéis ese C4 y espero que os haya molado. Vamos ahora con otro spot más. Bueno, voy a traer los dos. Iba a traer uno, pero de hecho, venga, voy a traer dos. Qué demonios. Vamos a Skyscraper. Mapa que ya sé que no se juega mucho, etcétera. Pero bueno, para los que juguéis, es que a mí me gusta mucho el mapa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esto. Así un poquito. Ok, cuando estemos defendiendo estas bombas. Y vamos a jugar esta posición. Es bastante buena por el simple hecho de que ganáis una ventaja en altura bastante fresca. Y podéis cubrir la entrada hacia esta puerta de una forma muy segura. Así que, simplemente eso. Es un spot sencillísimo. Oye, se podrá... A ver, se podrá... Se podrá subir en plan... En plan... No, bueno. Lo dicho, desde aquí podéis generar pixel hacia la puerta. Y ya os digo que os puede dar mucha ventaja. ¿Vale? Así que quedaros con este. Y ahora os voy a enseñar otro que a mí me gusta mucho. Lo juego un montón en los directos. Y es el siguiente. Vamos a suponer que estamos defendiendo estas dos bombas. Karaoke y T. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Pegarnos aquí un par de escopetazos. Y lo que vamos a hacer siguiente es pegarnos otro par de escopetazos aquí. Y ya está. Y diréis, Miguel, ¿qué dices? Si ahí no hay nada. Que sí, hombre. Que sí que hay. Esto además... Yo creo que lo usaba hace años. Cuando Skyscraper estaba también en Rankeds. Ok. Entonces vamos a abrir esto. Así. Y ahora fijaros que cualquiera que entre por aquí... Sorpresa. ¿Vale? Le vamos a poder reventar las piernas. De una forma súper segura y súper cómoda. Porque las escaleras nos van a ayudar a coger la posición. ¿Vale? Cualquiera que entre desde aquí le petamos. Fijaros que ahí está la ventana. Entonces si entran les damos sin ningún problema. Dos spots muy sencillos. Esto yo lo hago con Smoke. Generalmente abro aquí suelo. Abro ahí. Y me cojo aquí con la SMG. Y cualquiera que entre... ¡Pakapum! Lo mato. Es que ahí tenéis esos dos spots. También se están cocinando estrategias aquí. Pero bueno, si queréis ver estrategias en este mapa para ganar easy. Los directos, ya sabéis. Ahí me enseño todo mucho antes de que lo publique en YouTube. Y nada, espero que os haya molado mucho este nuevo vídeo de spots. Nos vemos en un próximo, chicos. Chao, chao. Chau, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!